La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bueno, yo quería celebrar con ustedes el éxito del acuerdo. Creo que me trajeron el acuerdo firmado el pasado sábado 26 de noviembre en México. Ese acuerdo fue un acuerdo trabajado intensamente. Es un acuerdo que tiene componentes muy importantes de carácter social para la vida de Venezuela. Y tiene como esencia la recuperación de más de 3 mil millones de dólares retenidos, congelados, secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa que le pertenecen al Estado venezolano. En esta oportunidad se están recuperando por firma autobiografiada de los miembros de la Comisión más de 3 mil millones de dólares en un plan específico, detallado, para invertir en obras de electrificación, agua, educación, salud y mitigación de los daños provocados por la lluvia. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.